El día de ayer, es decir, 14 y 15 de agosto del presente año, denominado Operativo Altamira, en donde hemos logrado la desarticulación de una bien organizada estructura dedicada al tráfico internacional y también, sobre todo por la cantidad, la incautación de aproximadamente 684 kilos de cocaína que estaban destinados a los mercados internacionales, sobre todo de los Estados Unidos de América. Dentro de estos tres meses se pudo detectar que esta estructura que operaba específicamente en la ciudad de Manta acopiaba la droga en una casa y luego de esto, mediante algunas estructuras de transporte, lograban llevarlas a los puertos para, posterior a esto, llevarlos a Centroamérica y de Centroamérica llevarlos a Estados Unidos como destino final. En realidad, esto corresponde, solamente la cantidad de los 683 kilos de cocaína corresponden a más o menos 6 millones de droga incautada que sale del mercado, es decir, que se evita que entre al mercado de droga, sobre todo en Centroamérica y en Estados Unidos. Este importante operativo, cinco personas detenidas, casi 689 toneladas de droga que han sido incautadas y este allanamiento que también es importante. Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor.